En cuanto al CAS, nosotros necesitamos y nos comprometemos a regularizar a todos los trabajadores que están ahorita trabajando en CAS y en servicios no personales. Obviamente tiene que hacerse gradualmente, porque al final esa gente que está en CAS y servicios no personales están haciendo las mismas actividades que los nombrados. Y entonces encontramos que el primer infractor laboral por acción o por omisión es el Estado, por acción a través del CAS y servicios no personales y por omisión el Estado cuando permite la explotación de las services, que nosotros no la vamos a permitir a partir del 28 de julio.